Hay posibilidades, incluido usted, señor Fabra, de que podamos dialogar y de que podamos llegar a acuerdos que nadie se lo tome en el sentido que no se lo tiene que tomar. Alberto Fabra, candidato de PP. Ya vamos teniendo claves, hemos visto que Carolina se ha escapado de la posibilidad de no sé qué el día de mañana, por lo menos que tenemos que hablar. ¿A qué se refiere? Pero hemos visto también el diálogo selectivo del señor Puig.